Durante meses tuve la misma pesadilla. Soñaba carne abierta por la metralla. Cuerpos desnudos y rotos. Apenas podía distinguir la piel entre la mugre y los coágulos. Yo simplemente estaba ahí, mirando inmóvil. Al final del sueño descubría que tenía los pies enterrados en barro. Entonces miraba para arriba y de repente llovía. Cuando la lluvia me daba en la cara, me despertaba. Nunca estuve en una guerra ni nada parecido. No tenía idea de dónde podían surgir esas imágenes. Y necesité buscarles un sentido. No tenía idea. No tenía idea. Solo nos quedara. Minusportada. Cuadro. Camus.